... Ella ya tenía que ver que no se vaya directamente, sino que haya un barrido. Un barrido es porque si hay algo, otra víctima lo va a encontrar. Lo va a encontrar esa víctima de... ¿No es el Jalop? ¿Por qué? ¿Qué da bueno? Es un barrido de... La víctima, ella pues ya está viejita y ya... Hasta huele, ¿no? Pero... En el método Arcon, nos enseña que tenemos que estar estos distintos tiempos, solamente el perro sin muertos. Sin método. Y el método Mario Marins, que es el... El... El método de Arcon, no. Ahí te quedas viendo así. Pero el error ahí es que si se te va... Yo les platicaba que si hay un edificio que hace cerro y le cae... Si el perro la víctima está del otro lado del cerro... No. No.